Ah Esta me siente leche Es futuro no eh Muy bien hermanos, van a disculpar, hay bastante ejemplares concentrados en este rin de juzgamiento y lo que queremos es evitar cualquier tipo de accidentes o pelea entre todos, por favor. Ya voy a robar nuestra comprensión y me voy a quedar con cuatro ejemplares, cuatro ejemplares para poder proceder con el juzgamiento. Voy a dar una fumada a cada criador, que se quede este ejemplar, este ejemplar, dos, se queda este pequeñín. Tres, y se queda este ejemplar, cuatro, me quedo con los cuatro, el resto retiren, por favor, por favor. Falta todavía trabajo, algunos no son del tipo, ya lo vamos a explicar en su momento. ¿Qué pasa? Vamos a explicar. Vamos a explicar. Me heces center, mira, peee. Straight Vamos a explicar. Gracias por ver el video.